No hay ninguna razón, es nada más un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático porque no tiene nada que ver con la realidad. No hay los libros, contenidos que puedan sostener como lo hacen algunos, de que se quiere inyectar el comunismo. Presidente, ¿usted ha revisado los libros? ¿Usted ha revisado los libros? Sí, claro que sí, todos. ¿Ha encontrado errores? No, muy pocos, muy pocos. ¿Cómo cuáles? Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se han mejorado mucho, no tienen errores, tienen muchísimo menos errores que los otros libros, me refiero a errores gramaticables, no existe eso. Realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, se iban a asustar padres de familia, maestros, pues no, porque es mentira. Es pura falsedad y ya se está entendiendo de esa manera. Y resulta que hay una asociación de padres de familia que están a favor de los libros, de texto, que quieren entrevistarse conmigo para expresar que están, pues, porque se entreguen los libros a los estudiantes. Vamos a esperar a ver qué resuelve el ministro Aguilar, pero vamos a esperarnos, ya el lunes es el regreso a clase, están muy contentos padres de familia, yo creo que ellos son los más contentos, la mamá, papá, la mamá, están contentos los maestros, las maestras, y también están contentos los niños y las niñas.